¿Qué es la instalación del Parque de Bomberos? En este proyecto ya han tenido consultas con el objetivo de que el Parque de Bomberos que conformemos a partir de finales de año, que es cuando está prevista su licitación, sea un parque para los próximos 20 o 30 años, por lo tanto un parque de futuro. Porque no hay que olvidar que el Parque de Bomberos Don Benito Villanueva es uno de los que tiene mayor actividad porque tiene una amplia influencia, no solamente porque cuenta con dos núcleos urbanos muy grandes, sino porque tiene también núcleos rurales alrededor en una extensión muy importante. Como alcalde de Don Benito, simplemente mostrar mi satisfacción. Primero por la obra del nuevo Parque de Bomberos, realmente será un nuevo parque. Estaba, impedía hacerse que no se adaptaba al plan general y hasta que en esta legislatura, al comienzo de la legislatura, no se aprobó definitivamente el plan general, eso no ha sido posible. Y esta legislatura, una vez que se resolvieron por parte del Ayuntamiento de Don Benito la aprobación definitiva del plan, ya la Diputación encargó el proyecto del nuevo parque precisamente a un don benitense, José María Sánchez García, un arquitecto de reconocido prestigio. Al mismo tiempo también queremos conocer de primera mano las obras que se han llevado a cabo por parte de la Diputación en la carretera conocida como Las Arenas. Una carretera que habíamos tenido información por parte de la Guardia Civil de que el nivel de accidentalidad era alto. Entonces hicimos un análisis de por qué se producía esa situación de accidentalidad dentro de la carretera y se decidió hacer una inversión en todo lo relacionado con la señalítica y en todo lo relacionado con eliminar los pasos, cambiándolos por picos de flauta que son, digamos, los que garantizan mayor seguridad en el caso de salidas de vía. La inversión ha sido de 126.000 euros y el objetivo es garantizar la seguridad de las personas en un espacio donde, entre otras cosas, está el club social Las Arenas, con lo cual hay una gran afluencia de personas. Y ahora nos desplazaremos a las distintas dependencias para conocer las mismas. Como presidente de la Diputación, desde el principio tenía objetivo de conocer toda y cada una de las dependencias que tiene la Diputación a lo largo y ancho de la provincia. Nuestra provincia es amplia, estamos en el ecuador de la legislatura y, por lo tanto, estamos en tiempo y forma para seguir conociendo esas dependencias y que nos puedan trasladar sus necesidades para que las podamos hacer nuestras y, en definitiva, poder dar mejores respuestas.